El recorte de más de 950 millones de pesos realizado al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, INE, pone en riesgo la participación de este órgano en los seis comicios locales del 2019, advirtió el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianelo. En conferencia de prensa, reveló que, colaborar con los institutos locales electorales requerirá de al menos 619,3 millones de pesos, más 300 millones de pesos que no estaban contemplados para los comicios extraordinarios en Puebla. Córdoba Vianelo, quien este viernes sostuvo un encuentro privado con los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, IE, explicó que, tan solo los comicios que deberán realizarse en Puebla concentran 50% del total de los electores que saldrán a votar el próximo año. Política. Morena propone sacar a los doble remolque de las carreteras. Puebla tiene el aumento padrón más grande del país y representa prácticamente 50% de lo que las otras elecciones suponen. Las casillas que tenemos previsto instalar en Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y en Baja California son alrededor de 16.000. En Puebla se necesitan casi 8.000 casillas, y eso, evidentemente, no estaba presupuestado y esto coloca una presión financiera a las autoridades, que no estaba prevista, dijo. El fin de semana pasado, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación para 2019, donde se le asignaron 10.397 millones para su operación, 950 millones menos de lo que el Instituto había pedido. Córdoba. Vianelo calificó de irresponsable ese recorte, pues además de la organización de las elecciones, también dificultará la expedición de 15 millones de credenciales para votar que se espera se soliciten a lo largo de 2019. Política empresario va por gubernatura. Interina del Puebla, el problema es que no se consultó al INE si el recorte ponía en crisis o no. Su participación en las elecciones, por un lado, pero, además, los múltiples servicios que el propio Instituto le brinda a las Iros Ciudadanos, añadió, durante el próximo año se llevarán a cabo comicios en Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Quintana Rui y Tamaulipas, a los que se suma Puebla, a raíz de los trágicos acontecimientos del pasado 24 de diciembre, eventualmente. Estamos valorando para ver si podemos participar en estas elecciones. El análisis lo llevamos a cabo con seriedad y responsabilidad. ¿Qué podemos hacer, qué no podemos hacer y a qué vías, incluso jurídicas tendremos que recurrir para poder defender nuestras atribuciones constitucionales? Expuso. Por mandato de ley, los órganos electorales locales son los encargados de la organización y conteo de votos, en tanto que al INE le corresponde la fiscalización de los recursos de partidos y candidatos, gestión de tiempos en radio y televisión, capacitación electoral, conformación del padrón, entrega de credenciales para votar, entre otras acciones. Política AMLO. Corrige, debí decir que son tiempos de canallas política terminaremos obras aunque hayan sido negocio de las empresas. I am